Hola sean bienvenidas a un nuevo video a su canal Cocina y Cupones con Cristina. Mis hermosas cuponeras estoy afuera de la tienda de Walmart ya que tenemos buenísimos clearance en estas tiendas ahorita. Así que muy pendiente mis hermosas cuponeras de los videos que les voy a estar compartiendo un poquito más tarde. Para que salgan corriendo ya que tenemos clearance en los electrodomésticos. Ya les estuve poniendo en mi Instagram las fotitos de los electrodomésticos y cuánto es su precio normal y en cuánto están justamente ahorita ¿verdad? Así que si usted todavía no me sigue en mi Instagram le invito a que vaya y me siga en Instagram. Lamentablemente en esta tienda no encontré mis hermosas cuponeras. Decía que sí había y cuando vine a ver qué pasó pues no hay lo que yo ando buscando. Entonces mis hermosas cuponeras les voy a estar dejando unas fotitos por acá de los productos que tenemos en clearance en la tienda de Walmart. Créanme que están buenísimos y es para salir corriendo ya que una licuadora ninja la estamos sacando por 37 dólares. Mis hermosas cuponeras así como usted lo escucha 37 dólares lo cual se me hace un excelente precio. También mis hermosas cuponeras las lociones están en liquidación justamente ahorita también en clearance. Como pueden ver yo me traje estas dos Calvin Clay. Estas son de una onza y estas están por el precio normal de 27 dólares con 56 centavos. Pero ahora están por 8 dólares mis hermosas cuponeras 8 dólares con 9 centavos lo cual se me hace un excelente precio. Déjenme decirles que esta locioncita ya les estuve sacando una para que usted se dé una idea como son. Me las imaginaba más pequeñas porque son de una onza pero no sé si por la forma del envase o qué pero si pueden ver está súper grandecita y huele riquísimo. Se las recomiendo. Miren es Calvin Clay y está súper rico su aroma. El código de barra se los voy a estar pasando ahorita. Miren es este y les estuve grabando a este adentro de la tienda de Walmart. Les voy a estar dejando el videíto para que se den una idea que otras lociones también están con clearance. Hay unas buenísimas pero que ya no habían ya se las habían llevado mis hermosas. Este es el código de barra para que usted lo esté buscando desde su aplicación. Estas son las lociones que están calificando mis hermosas cuponeras así que muy pendiente de los videos que se vienen a continuación. Por aquí les voy a enseñar mis hermosas cuponeras la que dice la verdad. Para que ustedes comprueben que pagué efectivamente 8 dólares con 9 centavos. Lo cual mis hermosas cuponeras se me hace buenísimo precio para esta rica y delicioso aroma de esta loción Calvin Clay. Así que las dejo con las imágenes de todas las lociones que tenemos en clearance en la tienda de Walmart. Estoy aquí adentro de la tienda de Walmart y les voy a mostrar toditito los clearance que tenemos acá ahorita. Miren todo varía depende de la marca depende de todo. Así que mis hermosas cuponeras si ustedes tienen alguna loción específica que les guste que les voy a mostrar por acá. Entonces vaya y dese una vuelta por la tienda de Walmart. Miren esa de Rihanna algunas están por 4.99 otras por 12.38 otras por 9 dólares. Es cuestión de gustos y es cuestión de que usted vaya y se dé una vuelta por la tienda de Walmart. Miren esa de Calvin Clay todavía está cara está 26 dólares. Esta es la que yo me estuve traendo. Miren se las voy a mostrar por acá ahorita. Es esta esta de Calvin Clay miren esta está por 8 dólares con 9 centavos. Ya se los dejé saber es esta que yo me estuve traendo. Y también mis hermosas cuponeras en el área de caballeros también tenemos. Así que mucho ojo con esto y estén pendientes con todos los clearance que se están viniendo mis hermosas cuponeras. Miren estas por 3 dólares 22 centavos. Estos son los de Splash y las lociones están por 9 dólares 37. Miren tenemos estas otras por acá por 8 y 13 dólares. Así que si a usted le gusta alguna de estas que está por acá la tienda es Walmart vaya y arránquese. Regáleme un like y suscríbase a mi canal para que siga viendo más cliente como esta. Miren esta 8 dólares 39 centavos. Aquí había una de 5 dólares pero ya no hay mis hermosas cuponeras. Así que esto es todo lo que tenemos en liquidación en la tienda de Walmart. Adiós y bendiciones mis hermosas.